Nacho, Lewis y Juan hablan de cómo meter presión a los del cuarto morado, aunque sacrifiquen una vez más el presupuesto semanal, y que Natalia y Daniela se escudan en el tema de madres solteras para ganar la casa, de los famosos, que el reto no se trata de género, sino que todos son iguales, que hay madres solteras que realmente se parten en mil pedazos para sacar a sus hijos adelante, que realmente no tienen todas las posibilidades, mas sin embargo Natalia y Daniela tienen la economía para sacar a sus hijos adelante, y que solo están usando la etiqueta de madre soltera, ellos dicen que hay muchas madres solteras y muchas trabajadoras, que en la casa el ganador debe de ser cualquiera, y que no se deben de ocultar bajo alguna etiqueta, sino que todos están esforzando por igual, que los demás, para ganar, y tratando de ganar con principios y valores, pero por igual, sin buscar ninguna etiqueta de soy esto, o soy lo otro, tanto una madre soltera debe ganar la casa, como cualquier integrante de esta misma, pues tu que opinas de lo que piensan este trio, deja tu comentario, y recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que esta pasando.